Bienvenidos, bienvenidas al cuarto capitulo de Roll Defender donde vamos a ver la clase del pícaro en detalle esta idea de videos viene de parte de un amigo y compañero de Roll que me sugirió hacer un video por cada clase en vez de hacer un video tan largo como fue el capitulo numero 2 ese episodio numero 2 lo voy a mantener porque explico muchas cosas como los tipos de ancestros y demás pero tambien vamos a ver en videos mas cortos cada clase en detalle al igual que si tenis alguna idea o alguna sugerencia podéis dejarlo en los comentarios, yo leeré los comentarios y veré lo que puedo hacer respecto a eso tambien quiero comentaros antes de comenzar que podéis descargar las presentaciones en versión pdf en un enlace que hay en la descripción que os llevará a la pagina web de la asociapacana de madrid donde tendréis un enlace directo para descargarlo y ahora si, comenzamos los temas que vamos a tratar en este video son un breve resumen sobre los pícaros los tres tipos de pícaros o las tres subclases como queréis llamarlo que hay en el core rolebook el rol de los pícaros en encuentros sociales, en combate y durante la exploracion las caracteristicas de clases desde nivel 1 a nivel 20 y una build de ejemplo por cada subclase que estará contemplada hasta nivel 4 y empezando por lo que son los pícaros en si pues cabe destacar que son ese miembro del grupo que sirve para todo con lo que muchos llamamos los skill monkey porque la cantidad de habilidades que dominan, aunque no sea la perfeccion supera con creces al resto de las clases generalizando, y repito esto es generalizando son personajes que tienen problemas con la ley o un trasfondo muy traumatizado pero, lo dicho, esto es generalizando si te quieres hacer un pícaro que sea legal, bueno, que tu familia siga viva y feliz y haya tenido una infancia feliz pues adelante, esto es rol y haz lo que quieras desde luego te va a resultar muy divertido rodear ese pícaro ya no es seguro en ese caso, lo que va a tener en común tu pícaro junto a otros pícaros es sin duda que va a poder hacer un poco de todo y que va a saber golpear a los enemigos donde más te duele cuando les quedan desprevenidos ahí tenéis las competencias iniciales de los pícaros aquí tenemos los puntos de golpe de los pícaros que es 8 más el modificador de la constitución y aquí tenemos los pros y los contras como pros, el número de skills a nivel 1 como veis a la izquierda, dice estaremos entrenados en 7 skills más 1 por modificador de inteligencia es la clase que más habilidades base tiene a nivel 1 como entrenadas más luego la que nos va a dar nuestro propio arquetipo o subclase o racket vamos a ver la agenda diapositiva tendremos un skill intake cada nivel esto supone que cada nivel vamos a poder mejorar la competencia de una habilidad ya sea mejorarla de categoría de entrenado a trainer de trainer a expert, de expert a master o de master al escenario o... bueno si, esos son los casos pero vamos a seguir estando limitados por el nivel mínimo para poder mejorar quiero decir, hasta nivel 7 no vas a poder pasar de experto a maestro en ninguna habilidad da igual que seas pícaro que seas otra clase nada te va a permitir tener una habilidad en competencia master a nivel 7 lo que te va a permitir esto a diferencia de otras clases es que hasta nivel 7 vas a poder mejorar 6 veces la competencia ya sea de trainer a trainer o de trainer a expert en habilidades que tu quieras mientras que otra clase solamente podría hacerlo en 3 porque el respect clases sea el investigador como me acuerdo de acordar reciben un skill intake cada 2 niveles tanto el pícaro como el investigador reciben un skill intake cada nivel y bueno también la gran cantidad de daño que podemos hacer con ataque furtivo porque el ataque furtivo aquí se multiplican los críticos como contras hay muy pocas formas y situaciones de usar ataque furtivo a distancia hay pocas builds viables a distancia al fin y al cabo esto te obliga a ir un poco a melee y pues esto va anidado con la segunda la segunda contra es la clase con menos puntos de vida base 8 comparado a 10 o 12 que tiene otras clases a melee no es mucho no es mucho son 2 puntos de golpe por nivel si lo puedes compensar fácilmente si tienes bastante constitución si tienes 1-2 en constitución pero a la larga se acaba anotando puede ser la diferencia entre que un crítico te deje inconsciente o no o te deje a 5 puntos de vida y bueno que la fortaleza es la peor tira de salvación los gobiernos en verdad son muy 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 problemáticos en esta versión de Pathfinder son muy letales pero bueno es una contra menor puede ser mejor vamos a pasar con los tipos de arquetipos roles o subclases como quieras llamarlos yo me voy a referir a ellos como rackets o subclases seguramente y estos son esta es la primera característica o decisión que vamos a tomar de nivel 1 que es muy importante ya que define el tipo de pícaro y algunas de las características que vamos a tener o va a potenciar algunas de ellas en el core hay 3 rackets que son los siguientes el rufián que es el pícaro bruto el matón de toda la vida que nos va a mejorar lo siguiente tendremos competencia en armadura media no solamente en armadura ligera sino también en armadura media competencia en intimidación podemos usar sneak attack con cualquier arma simple esto es muy importante siempre y cuando ese arma simple no tenga un dado de daño superar a un D8 aplicaremos la especialización de crítico a objetivos Faflute desde nivel 1 esto quiere decir que a nivel 1 2, 3, 4 si hacemos un golpe crítico a un enemigo Faflute con un arma con la que podamos aplicar sneak attack le vamos a aplicar también la especialización de crítico no hace falta que lleguemos a nivel 5 para hacerlo y a nivel 5 cualquier pícaro lo puede hacer pero y nosotros también pero no solamente enemigos Faflute a nivel 5 cualquier crítico que hagamos aplicaría esa especialización de nivel 1 a nivel 4 otro pícaro no podría hacerlo y de nivel 1 a nivel 4 un rufián puede hacerlo si ese golpe crítico es un enemigo Faflute y nos permitirá utilizar la fuerza como habilidad clave de la clase el segundo tipo es el escoundrel el pícaro canalla el caladura que nos mejora mucho la acción de fintar y digo mucho porque es así el éxito crítico de una finta normal es el éxito de un escoundrel y un éxito crítico de un escoundrel supone que dejas de ser prevenido a los enemigos no solamente para tus ataques sino para los ataques de tus aliados además nos va a dar competencia en dos habilidades en diplomacia y en engañar y podemos utilizar carisma como ability kill por último tenemos el Thief el pícaro ágil el ladrón de toda la vida que nos permite usar el modificador de destreza en las tiradas de daño en vez de usar el modificador de fuerza todos los demás pícaros y todas las demás clases no me he leído todas obviamente pero juraría que el único que puede hacer daño por destreza es el pícaro que tiene este arquetipo el resto tiene que sumar la fuerza a sus tiradas de daño esto te permite tener un daño base siempre estable da igual que saques un 1 en el lado lo que si sumas 3 o sumas 4 por destreza pues ese daño que te llevas además no le da competencias en Fievery competencia de training en Fievery que es la habilidad que antes se llamaba juego de manos el League of Hands y ahora nuestros encuentros sociales en estos encuentros podéis hacer literalmente de todo ya que combináis un montón de verdades y sería raro no tener competencia en una habilidad de carisma diplomacia engañar o intimidar o incluso podéis demostrar vuestros conocimientos sobre áreas como gana, ocultismo, naturaleza o empresonar unos NPCs ya que lo he dicho antes tenéis tantos puntos de habilidad a nivel 1 que es raro que no tengáis algo subido aunque no sea vuestra característica o habilidad principal si un aliado falla en darle un sermón al NPC por religión para ganarse su favor pues a lo mejor lo podéis hacer vosotros porque tenéis un más 3 a nivel 1 o más 4 depende de si tenéis un poquito de bueno o no y bueno en estos encuentros sociales pues lo dicho siempre suelen ser cosas como hablar engañar o intimidar es lo habitual hablar desde carisma pero no siempre es así por ejemplo si quieres lo dicho ganarte el favor de un erudito de un crédito de no sé qué dios le podrás utilizar religión para decirle o hacerle saber que controlas la filosofía lo haces y ahora durante los encuentros sociales en estos encuentros sinceramente podéis hacer de todo literalmente porque dominaré bastante bien un montón de habilidades sería raro no tener competencia en alguna habilidad de carisma diplomacia engañar o intimidar ya sea porque os lo da vuestro arquetipo o porque habéis puesto algún punto de esos siete que tenéis que no sabéis dónde poner pues podéis haber puesto uno ahí además también podéis haber puesto algún otro punto en acrobacias en atletismo o en arcana naturaleza o una religión y estas habilidades a veces se utilizan para que poder convencer a otros NPCs de en un encuentro social ganarte su favor por ejemplo si tú estás intentando convencer a un clérigo de que te ayude a hacer no sé qué tarea o a convencer a no sé qué lord ¿no? a lo mejor en vez de tirar diplomacia lo que se permite se hace una tarea de religión haciéndole saber que eh es consciente de de su de su de su credo y entonces puede decirle pues mira es que Sarenrai tiene que dice que tienes que ayudar a exterminar a todos los no muertos y nosotros queremos hacer esto entonces convence a tu señor para que nos dé permiso para entrar en la cripta y acabar con todos los no muertos pues esta religión le mete a diplomacia ¿por qué? porque le ha dado un mini discurso sobre una sobre su religión cosas así es algo que se puede hacer muchas veces o si quieres sorprender a alguien o impresionar a alguien pues a un poco puedes tirar croazas para hacer malagadismo cosas así ese tipo de cosas durante los combates durante los combates durante los combates mmm hay que destacar el picaro es una clase de daño y que es la clase que menos puntos de vida tiene a med por lo tanto tener mucho cuidado con el postricionamiento vamos a empezar por lo básico que es como hacemos daño la principal característica del picaro para hacer daño es el ataque furtivo el sneak attack que nos va a permitir hacer daño extra si golpeamos a un enemigo que este desprevenido este fue la fruta como dejamos antes a un enemigo desprevenido muy sencillo la forma mas sencilla es el flanquear con un aliado si tu estas en una casilla enfrente tuya esta el enemigo y justamente detras esta un aliado tuyo que puede hacer un ataque a melee un ataque sin armas un ataque a melee o cualquier cosa y en esos casos flanqueas y el enemigo no sabra no sera capaz de defenderse completamente porque no sabra si le vas a atacar tu o le vas a atacar el que tiene detras hay otras formas como hemos visto antes pintar esconderte ese tipo de cosas si tienes exito te permiten dejar los enemigos desprevenidos para un ataque o varios entonces en estos casos vamos a meter ataque furtivo ademas de que vamos a tener un pequeño bono o mas bien que tener un pequeño bono vamos el enemigo va a tener un pequeño penalizado a su armadura por lo tanto va a ser mas facil golpearle por lo tanto tambien va a ser mas facil un golpe critico pero como he dicho antes es muy importante el procederamiento porque la forma mas sencilla de flanquear es conseguir sneak attacks flanqueando esto supone que te tienes que colocar muy bien y muchas veces practica moverte ademas los enemigos no son tontos vale? osea un buen master tiene que jugar con que enemigo sabe quien le hace mas daño y tiene que intentar eliminar esas amenazas el picaro puede hacer mucho daño si tu tienes un aliado a melee que esta pegando haciendole de media 10 de daño y tu llegas de repente y le haces 2 o 3 veces 15, 16, 17 de daño ese enemigo sabe que tu estas haciendo mas daño va a empezar a hacerte focus a ti va a empezar a atacarte a ti entonces muchas veces va a ser importante que en vez de pegar 3 veces o 2 pegue solamente 1 o incluso 2 si estas a melee con el enemigo le pegas un par de veces y te mueves ya sea moviéndote de forma segura o no eso ya depende de ti depende de si el enemigo crees que tiene ataque de oportunidad o no pero si te mueves le obligas al enemigo a o bien seguirte y puede ser que o bien un aliado tuyo le golpee o mínimo el va a gastar una acción en pegarte en seguirte en vez de pegarte o que se quede pegando a tus aliados en cualquier caso sale ganando porque en vez de pegarte 3 veces te va a pegar 2 porque una acción te tiene que gastar en moverse entonces jugar muy bien con el posicionamiento y no os olvidéis de eso de que os podeis mover para alejar del peligro y luego volver que es algo que os puede salvar la vida de hecho yo muchas veces en muchas partidas hemos visto nos hemos visto una situación de decir el boss nos esta poniendo hasta arriba tenemos que empezar a movernos a dispersarnos a hacer atreques a distancia y que cuando cae uno de nuestros aliados tenga que recorrer parte del mapa tenga que gastar una o dos acciones y no ir a golpear a otro porque si nos pega las 3 veces que las 3 veces nos estan entrando casi todos los ataques nos vamos todos al juego y vamos con exploracion durante el modo exploracion la amplitud de habilidades que dominas te va a permitir cubrir prácticamente cualquier actividad lo normal es ir haciendo utilizando la actividad de avoid notice de evitar ser listo porque nos va a permitir utilizar sigilo como iniciativa en un combate y ademas si tienes alguna dote como el capfinder te va a permitir buscar trampas y ir en sigilo a la vez pero pero no esto no quiere decir que siempre tengais que hacer una cosa u otra no tiene porque que tengais la mejor percepcion del grupo no tiene porque suponer que tengais que ir siempre buscando trampas o o si querais utilizar si querais utilizar sigilo como iniciativa no quiere decir que siempre tengais utilizando avoid notice porque imaginar que estais en una mazmorra y os han dicho que tenais que ir y conseguir los textos sagrados de no se que no? entonces estais en una mazmorra y querais ir mas o menos atentos de que que textos son religiosos sagrados de una deidad cuales no cuales son simplemente notas de eruditos cosas así o si querais saber ver diferentes totems o o reliquias que hay saber si son importantes o no si os merece la pena llevárosla para para entregarlas a quien quiere saber mas conocimientos sobre esas religiones y esas ruinas o no en esos casos si nadie absolutamente nadie tiene una buena tirada de religión a lo mejor te merece a ti la pena porque la tienes en trainer ir investigando y cada x tiempo cada vez que pase cerca de un elemento importante de religión el master va a hacer una tirada secreta para ver si eres capaz de reconocer ese objeto o no y de esa forma no te pierdes el lore ni te pierdes posibles objetos importantes de la aventura o de la expedición pues lo dicho no siempre tienes que ir haciendo ir a winnotis tened en cuenta la situación son situaciones muy muy concretas lo que acabo de explicar es os han dicho que tienes que ir a un sitio en concreto a unas ruinas a buscar texto sagrado bueno es algo muy específico lo normal es que vayas a winnotis pero no tengais ese chip de pensar soy picar o tengo que ir sin filo no siempre tiene por que ser así y no siempre va a poder ser así de hecho las características principales esto está dividido en varias partes en varias dispositivas y vamos a empezar con el ataque furtivo se obtiene a nivel 1 mejora un D6 en los niveles 5, 11 y 17 la prioridad que le daría a esta característica es alta nunca se te va a olvidar porque desde nivel 1 vas a estar diciendo ataque furtivo, ataque furtivo, ataque furtivo y bueno en ingles es sneak attack lo que nos va a permitir es hacer daño extra de tipo precisión si un enemigo es inmune al daño de tipo precisión no le aplicaremos el daño de sneak attack y solamente ocurre cuando golpeamos a un enemigo que esta desprevenido este farfrute este daño se multiplica en un critico si queréis hacerlo bien aunque puede ser que quizás ralentice un poco la partida cuando hagáis daño intentad tirar el daño del arma y el daño del ataque furtivo por separado y decirle al master pues le hago 4 puntos de daño perforante y 5 de precisión ¿por qué? porque el master va entonces a apuntar la cantidad de daño que le entra realmente sin tu saber si le afecta el daño de precisión o no para evitar poder hacer metajuego pero lo dicho puede ser que ralentice un poco la partida incluso puede haber master si le da igual que desde el principio te van a decir que le entra el ataque furtivo así que chumalo todo depende de muchas cosas pero si quieres hacerlo bien intentad hacerlo de esa forma el ataque sorpresa también se obtiene a nivel 1 de prioridad le diría que es baja porque no siempre te vas a tener beneficiado de esto lo que nos permite es que si utilizamos sigilo o engañar como iniciativa cualquier enemigo que no haya actuado antes que nosotros se considera desprimido para nuestros ataques esto está muy bien al principio suena muy bonito pero no siempre vas a poder utilizar sigilo o engañar muy pocas veces de hecho casi siempre vas a utilizar perfección porque es que los encuentros los sueles venir y salvo que estés concretamente escondido eso solamente pasa cuando te permite modo exploración o en situaciones muy concretas lo normal es tirar perfección por lo tanto esto no se suele aplicar pero incluso cuando se pueda aplicar puede ser que no te hayas beneficiado de eso porque a lo mejor sacas una adherida muy baja y los enemigos sacan una perfección muy alta entonces actúan antes que tú entonces no se aplicaría la tercera característica se obtiene a nivel 3 de negar ventaja de prioridad le diríamos alta esto es muy fácil olvidarse de ello porque no siempre te va a pasar no tus enemigos te van a flanquear o te van a hacer daño de precesión pero esta característica lo que nos permite es que no se nos aplicará el estado desprevenido no estemos fragfluted debido a criaturas que flanqueen estén ocultas o un detect estén hidden para nosotros siempre y cuando esas criaturas sean del mismo nivel o inferior esto se resumen que si te acuerdas y el enemigo te pregunta en la 15 desprevenido te pega pues tú le tendrías que decir en la 15 desprevenido me pega pero tengo de negar ventaja si la criatura es de mi nivel o inferior no me puede pillar desprevenido por flanqueo por ejemplo cosas así por otro tipo de acciones si te pueden pillar desprevenido por ejemplo aquí no se considera la finta si un enemigo te finta se te aplica desprevenido si tiene éxito vamos con la segunda parte vamos con los weapon tricks que esto es lo que decíamos antes de la especialización de crítico se obtiene a nivel 5 y prioridad también le diría yo que es muy alta como todas las clases marciales a cierto nivel desbloqueamos la competencia con armas normalmente las iniciales al experto y además la especialización de crítico lo que nos añade efectos adicionales en los golpes críticos como he dicho antes si tu golpe tienes nivel 5 y haces un golpe crítico con una daga vas a meter sangrado al enemigo ese tipo de cosas la evasión se obtiene a nivel 7 también es de prioridad alta acordaros de esto siempre que tenéis que hacer una tirada de reflejos y bueno lo primero nos aumenta la competencia de reflejos de experto a maestro y además cada vez que obtenemos un éxito en una salvación de reflejos obtenemos los beneficios de un éxito crítico lo que normalmente se produce de la misma forma no recibimos nada de daño de ataques en área en vez de recibir la mitad tú cuando tienes por ejemplo un enemigo que lanza una bola de fuego tenemos que tirar una tirada de salvación de reflejos si la superamos recibimos la mitad del daño que haga si la fallamos recibimos todo el daño y si tenemos un fallo crítico recibimos el doble del daño si tenemos un éxito crítico no recibimos daño a partir de nivel 7 no va a recibir daño ni con un éxito crítico ni con un éxito normal siempre va a seguir recibiendo el daño total con los fallos y el daño doble con los fallos críticos sentidos agudos también se obtiene nivel 7 prioridad media o incluso baja simplemente lo vas a apuntar en tu hoja de personaje y ya está aumenta tu nivel de competencia de percepción de experto a maestro y la especialización de armas se obtiene nivel 7 y lo que aumenta que esto es prioridad alta porque es muy importante pero igual que en lo anterior lo vas a apuntar en tu ficha y ya está aumenta el daño con las armas en las que eres experto en más 2 si eres maestro si eres legendario en más 4 daño base del arma que se va a multiplicar siempre los críticos vamos con una característica muy muy importante que se obtiene nivel 9 prioridad alta no altísima es un tipo de acción que es gratuita es decir no nos va a costar ninguna acción utilizarla pero tiene un requisito que es golpear a un enemigo es premium aplicamos una penalización elegida entre dos básicas que obtienes con esta característica aunque puedes bloquear más con dotes de picaro al enemigo dependiendo del tipo de picaro que seas quiero decir de base creo que una de las una de las penalizaciones son que no se puede mover 5 pies o se mueve a mitad de movimiento cosas así pero por ejemplo si eres cierre lo que te permite es que haces más daño del ataque furtivo o aparte de las dos básicas estas que comentaba podrás elegir esas dos básicas más otras dos que son hacer más daño con ataques furtivos o que tu esté desprevenido para tus ataques hasta tu siguiente turno entonces si le pillas una vez desprevenido o sea si le pillas una vez desprevenido pues aplicar esta acción gratuita y tus siguientes ataques van a estar desprevenidos para ellos si estás franqueando lo normal es que utilices la segunda opción la de más daño con ataques con ataques de deportivo que creo que aumenta 2 de 6 adicionales la fortaleza también podría falta pero como antes lo vas a apuntar y ya está y vas a tener el bono calculado en la hoja del personaje y aumentar la competencia de trainers al experto rogue expertise que aumenta el nivel de competencia de la dc de rogue de trainers al experto algunas características algunas dotes lo que van a hacer es que el enemigo tenga que hacer una actividad de salvación contra tu dc de clase tu dc de piccolo que se calcula con tu nivel más tu hability key más bonificadores etc a este nivel a nivel 11 vamos a pasar de trainers al experto lo cual puede ser importante si tenemos una de esas dotes vamos para la parte número 4 evasión mejorada aumenta la competencia de alteración de reflejos al legendario y además si obtenemos un fallo crítico en su lugar el resultado va a ser un fallo normal y si tenemos un fallo en la tira de salvación reflejo recibimos una mitad de daño no me acuerdo de lo que había puesto es decir a nivel 13 siempre es decir a la mitad de una bola de juego como mucho su pausa su pausa magos hice esto hace mucho tiempo no me juzgues otras mejoras a nivel 3 aumenta la de sentidos mejorados aumenta el rango de competencia de percepción al legendario expertos en armaduras ligeras aumenta el rango de competencia de armaduras ligeras y defensas en armaduras experto si eres rufián y tienes competencia en armaduras ligeras también mejora aquí a este nivel con esta característica y master tricks aumenta el rango de competencia con las armas simples con el rapiel saas sorbo experto la cantidad principal parte número 5 que ya esto es a niveles más altos que si llegáis aquí si llegáis vivos perdonad que me lo paso si llegáis vivos pues eh aquí si llegáis vivos a estos niveles pues congratulations enhorabuena porque yo he dicho que va a ser complicado pero bueno a nivel 15 vamos a poder aplicar dos veces las debilitaciones con el debilitating stick es decir si golpeamos a Ningofa Flutter vamos a poder aplicarle dos penalizadores en vez de uno al elegir entre los que tengamos disponibles por los básicos más las dotes de pícaros si hemos elegido alguna especialización de armas mejorada aumenta el daño en las que eres experto a más 4 más 6 eres maestro y más 8 ser legendario sleeper in mind a nivel 17 que aumenta la competencia a la tira de salvación a mastery además los éxitos se cometen en éxitos críticos light armor mastery que aumenta la competencia de armaduras ligeras defensas de armaduras a maestro lo mismo si eres russian también se mejora aquí la competencia a maestro a armaduras medias y por último a nivel 19 aumenta la competencia con la clase de pícaro a maestro y obtienes la acción master strike que te permite golpear un enemigo desprendido si no superas una tira de salvación de fortaleza contra tu dc de pícaro le puedes matar automáticamente o dejar inconsciente si falla críticamente o paralizado 4 rondas si tiene un fallo normal o en fairbred 2 si tiene una ronda si tiene éxito este es el tipo de acciones que les digo que pueden utilizarse con tu dc de pícaro y vamos con la primera build ahí tenemos los abiertes scores habilidades principales 2 pícaros y otras habilidades vamos a ver la build numero 1 de arquetipo tenemos el thief el ladrón como podéis ver le hemos dado muchísima prioridad a la destreza porque? porque no nos hace falta la fuerza hacemos daño por destreza por lo tanto con la fuerza 10 lo que nos permite es obtener la armadura ligera que nos da 1 de armadura de objeto y 4 máximo de destreza por lo tanto son 5 que es el máximo que puedes obtener a nivel 1 salvo que tengas competencia con armaduras pesadas si tengas dinero para comprarte una armadura muy tocha creo que no se puede ni al 1 salvo que el master te diga que eres hijo de noble y la heredas o algo así a lo mejor si pero normalmente no es lo habitual constitucion 12 podreis dejar constitucion en 14 y bajar sabiduría o carisma yo me gusta tener sabiduría o carisma mas o menos decente porque tenemos tantas habilidades que es habitual utilizar una de ellas como ancestros herencia humano y semi elfo como habilidades principales medicinas sigilo acrobacias engañar como dotes de pícalo tenemos a nivel 1 tumblr behind trap finder nivel dote extra puede elegir general training como dote de ancestro a nivel 1 como dote de ancestros de humano lo podemos utilizar general training que nos da una dote nivel 1 de nuestra clase a nivel 2 mobility que va a permitir movernos a mitad de movimiento sin generar reacciones sin hacer que los enemigos puedan hacernos hacerles de oportunidad por ejemplo por otro tipo de reacciones en nivel 4 una hand of the assault que es una dote que va a permitir movernos sigilosamente en un combate y si llegamos al lado de un enemigo que tiene al lado un aliado nuestro podemos hacer una tirada de sigilo para ver si no nos puede llegar y si lo superamos le hacemos un ataque que está desprendido para nosotros tumblr behind lo he explicado pero es una dote que nos permite hacer pasar el espacio de un enemigo hacer la acción de tumblr throat si tenemos éxito ese enemigo va a estar faflutez contra nuestro siguiente ataque como dotes de habilidades medicina de combate continuar recubriendo a nivel 2 warme a nivel 3 y las horas medicina a nivel 4 como veis es un pícaro que está centrado en curar es experto en medicina y puede tratar a varias personas a la vez puede tratar menos tiempo a las personas y además a nivel 4 que tendremos a nivel 4 con esta de hecho a nivel 4 es como mi pícaro si a nivel 4 como como scath a nivel 4 tendremos de competencia si somos expertos 8 y si si tenemos 8 son 4 de experto y 4 de nuestro nivel 8 y tenemos asurans por lo tanto si utilizamos asurans serian 10 más 8 y 18 siempre podremos utilizar 3 en aliados sin poder sin poder fallar cualquiera build número 2 este es el rufián como veis aquí los habilidades scores son un poquito diferentes otro 3 habilidades principales desde el pícaro y 2 3 vale este pícaro como veis va más a fuerza va bastante más a fuerza tenemos 3 más 3 a la fuerza la de esta la vamos a dejar más 2 porque me gusta tener mi destreza pero podemos dejar más 1 también tampoco pasaría nada porque con esta fuerza podríamos utilizar armaduras medias que supongan que que haga falta tener fuerza de 16 y nos den más bono de armadura y el cap el máximo de área de destreza sea más 1 constitucion 12 somos un enano así que tenemos más puntos de golpe que otros ancestros a nivel 1 por lo tanto constitucion 12 está bastante bien va a hacer falta tener 14 si lo tienes mejor sabiduría 14 y carisma 12 habilidades principales intimidar sigilo acrobacias medicina trote de pícaro como vejaínco nivel 1 que lo que nos permite utilizar acrobacias para pasar por el espacio enemigo si tiene más éxito podemos darle desprendido twin fame finta doble finta gemela que lo que nos permite hacer un ataque con un arma principal y también otro con la secundaria que tengamos en la mano secundaria y para ese segundo ataque siempre va a estar desprendido el enemigo y el relace striker que si no lo recuerdo mal nos permitirá que si un enemigo está asustado Raidened para nosotros se considera que estafa flote o si hemos golpeado a los enemigos están asustados y eso enlaza muy bien con las dotes de las dotes de lavedades que como veis en el 1 tenemos Intimating Glare que nos permite intimidar con la mirada no solamente con las palabras en Embrate Cloud que nos va a permitir poder arrasarnos mejor a mayor velocidad desde el suelo por si nos tumban y Intimating Progress también nos va a mejorar la forma de coercionar con intimidar a los enemigos y War Medic porque bueno siempre puede venir bien tratar a dos personas a la vez a la hora de utilizar Medicina además también tenemos un método en Medicina si tenemos muchos puntos de habilidad Medicina nivel 4 está en Experto fácilmente con un 10 sacamos un 20 y la tercera build del Scoundrel aquí tenemos Carisma y Destreza a 16 en vez de tener una de ellas a 18 tenemos un poquito de fuerza porque nuestro daño va a ir por fuerza Constitución la dejo en 12 aquí cambios que podéis hacer en Destreza dejadla en 16 y mínimo Tuability Kit tiene que ser 3 lo ideal es que sea más 4 pero entonces no podremos tener tanta Destreza o tanta fuerza aquí lo que podéis hacer depende también un poco de vuestro estilo del juego si no vais a utilizar tantas habilidades de Destreza porque sois más de Carisma quizás podéis utilizar quitaros un punto de Destreza y ponerlo en Constitución fácilmente y tener un poquito más de vida de hecho con este Ancestro va a ser lo mejor porque los Kobold tienen 6 puntos de golpe en vez de 8 que tienen la mayoría pero bueno como veis Ancestro y Herencia Kobold Venom Tail Kobold un Kobold que puede una vez al día utilizar un veneno que tiene en la cola para impregnar un arma y hacer daño con veneno cuando golpea con ese arma y las principales engañar diplomacia sigilo y juego de manos Theorie 3 de Picardot Trashfinder a nivel 1 2 2 4 como veis aquí me gusta tenerla con casi todos Picardot porque es una forma sencilla de conseguir hacer Sneak Attack por nuestra cuenta aunque sea solamente un ataque y como veis aquí pues estamos más centrados en utilizar venenos aunque sea a nivel 4 nivel 4 en adelante como no te lo habia después por ejemplo Quick Jump para poder hacer mejores saltos con Fabulatus muy importante si vamos con Carisma porque nos va a permitir distraer enemigos en combate y que esos enemigos para nuestros siguientes intentos de engañarles de distraerles en combate en vez de tener un más 4 a la dificultad van a tener un más 2 más Rain Hunter porque vamos por Diplomacia por Carisma entonces vamos a hacer Diplomacia Alta por poder hacer el Armin Cómico hacer dinero con Diplomacia y Quiet Aliays que puede venir muy bien cuando tienes en tu grupo gente que no tiene competencia en sigilo y tienes que ir en modo sigilo porque te hagan la acción después de expert y podrán sumar su nivel como bonificador de competencia eso es todo si os ha gustado como siempre compartir el vídeo darle al like comentaros cualquier sugerencia me lo podéis dejar en los comentarios y sobre todo eso si os ha gustado y creéis que puede ser útil para otras personas compartirlo que cuanto más más divulgación haya de estos vídeos creo que más gente llegará y más gente habrá rodeando y cuando más gente haya rodeando mejor va a ser el mundo así es sencillo así que nos vemos en el siguiente hasta luego